Vamos para comunicarles que en el día de hoy, Martín Ocampo, el Ministro de Justicia de Seguridad de la Ciudad, me presentó la renuncia a la luz de los hechos de público conocimiento que ocurrieron el fin de semana y que decidí aceptarle la renuncia. Quiero destacar el compromiso de Martín en estos tres años que compartimos en el Gobierno. Él fue quien coordinó una decisión histórica en la Argentina que fue el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, quien trabajó en la unificación al unirla con la Policía Metropolitana, creando la Policía de la Ciudad. Y a partir de ahí, lanzamos un plan integral de seguridad que venimos llevando adelante, que incluye esto que estamos haciendo de sacar cada vez más policía a la calle, mejor entrenada, mejor capacitada, de haber creado una oficina de transparencia en manos de civiles, de la administración de los recursos en la policía también, manejada en manos de civiles, y haber conformado un instituto de formación policial que realmente es un orgullo. Mostrando o confirmando el compromiso de este Gobierno con la política de seguridad, es que el máximo responsable político del Gobierno después de mí, que es mi Vicejefe, Diego Santilli, él va a asumir el cargo en el Ministerio de Seguridad. Todo lo que hace las tareas que tenía la Jefatura de Gobierno, van a quedar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a cargo de Matías López. Ratifico también lo que dije en el día de ayer, nuestra vocación de seguir a fondo en el tema de la lucha contra las barras bravas. Yo se los dije ayer, no tengo ninguna duda, que los hechos del día sábado están relacionados con el allanamiento que hubo el día anterior en el que se encontró dinero y entradas en manos de las barras bravas, y que veo con buenos ojos como la justicia hoy ha estado avanzando en esa investigación. Es una cosa en el marco de nuestro Plan Integral de Seguridad, que Diego le va a dar continuidad con el equipo que venía trabajando, y en esto de la lucha contra las barras, que además me parece muy buena la decisión que hoy anunció el Presidente de la Nación, de insistir ahora en extraordinarias con la ley contra las barras, que la verdad que son mafias que vienen inquietadas en el fútbol argentino hace más de 50 años, y que tenemos que dar la pelea para erradicarlas del fútbol. Para eso, por supuesto, necesitamos el apoyo de la justicia, que esperemos que vaya a fondo en estos casos de los últimos días. Diego, ¿querés agregar algo? Simplemente ratificar el Plan Integral de Seguridad. Para nosotros la seguridad es la principal preocupación y ocupación que tenemos en el gobierno, y nosotros tenemos un Plan Integral de Seguridad muy detallado, muy profesional, con un equipo muy valioso que vamos a seguir trabajando día a día, codo a codo, para llevar adelante la seguridad en nuestra ciudad.